Música Ni idea Pues un general que es el nombre de aquí, de esta calle es lo único que he indagado nomás porque es único el nombre, ¿verdad? No sé José María Yáñez Pues un general, ¿no? Pero no, no, la verdad no no tengo ni idea No, no sé Este, general No, 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 sí, no me acuerdo José María Yáñez, defensor de la patria nació en 1803 en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato tuvo desde su infancia un gran espíritu de aventura, por lo que escapó de su hogar siguiendo a unos arrieros que lo llevaron a conocer otras tierras y costumbres En 1821 causó alta en el ejército trigarante y fue logrando ascensos en las muchas azonadas y revoluciones que hubo en el país Para 1852 fue designado gobernador de Jalisco por la fracción conservadora Pero uno de los hechos más notables de la vida militar del general Yáñez por el cual ha pasado a la historia fue el de la defensa que hizo del puerto de Guaymas en agosto de 1854 contra la invasión de un ejército extranjero que mandaba el conde francés Rousset de Bulbón Retirado de la vida militar murió en la ciudad de México el 10 de agosto de 1880 Con imágenes de Antonio Victorín Cecilia Méndez Noticias Telemax ¡Gracias por ver el video!